Música Hola de nuevo chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro canal Make Up And It's Glamour El día de hoy tenemos un invitado especial Que soy Dylan Troy Y el día de hoy vamos a estar elaborando una catrina para los pequeñines Así que no te vayas y quédate a ver el video Y bien chicas vamos a comenzar, el día de hoy solo les estaré enseñando mi pequeña lonjita Si porque me nació un bebé Muy abajito Entonces voy a comenzar Con la cremita, esa la puedes adquirir en cualquier lugar donde tengan productos para Halloween O en cualquier tienda de maquillaje Para blanquear la cara Música Música Yo la aplico con el dedo porque tiene mayor pigmentación con el dedo Pero puedes aplicarla con una brochita también Claro No subo mucho en el ojo Porque en el ojo le voy a hacer diseño Entonces aquí trato de dejar un piecito Para que me dé Más espacio Exacto, espacio para el diseño que le voy a poner en el ojo Ajá Es lo más importante de todas las cosas en el mundo Y está súper fácil chicas Claro Entonces no ocupan comprar disfraz Las cositas que tengan Que sirven para el otro baño Lo blanco todo También la boca Pero que te la voy a poner hasta el último Para que no te esté No tomo nada Listo Bien Ya que tenemos nuestra base Vamos a empezar con los detalles Ok, primeramente voy a delinear Ah, sí, ahí está Primero la nariz Sí, es que así está muy bajito O sea que vea No se eleva Primero Algo para que jueguen Sí Lo que ya le encargué de eso Primero voy a delinear con un lápiz de madera La naricita Voy a hacerle un diseñito Un sencillito Voy a diseñar la nariz Ahí está Y ya de ahí me voy a basar Aquí ya marqué mi línea Voy a basarme ya A limpiar Lo del área Y para proceder a pintar con el color negro Bien, voy a estar utilizando esta paletita De Professional Body Art Esta la consigues en Amazon Aquí les voy a dejar abajito en la cajita de descripción El link a los productos O la consigues también en cualquier tienda de maquillaje O incluso en Walmart En la zona de maquillaje También consigues cosas así de maquillaje artístico En esta temporada O en las tiendas que ponen de cosas para Halloween También tienen lo que es maquillaje y todo eso Lo consigues ahí Fácilmente Así que vamos a comenzar Listo Empezamos Bueno, voy a colocar el color negro De mi paletita de maquillaje artificial Este simplemente mojamos Voy a usar una brocha plana Solo mojamos un poquito la brocha en agua Y le empezamos a tardar el color Y fácilmente agarra su color Se seca rápido Por si lo necesitas seco mojado Automáticamente está ya listo para usarlo Al modo que tú lo necesites ¿Qué le voy a poner? Esa Voy a comenzar A mojar la nariz Voy a mojar un poquito más Se ve como un disco ¡Gracias! 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 Miren como me quedo porque mi mamá Me quedo como exactamente como una calaverita Bueno, no una calavera, sino Si lo saben Si saben Que es Es una cosita narajada, ya no me acuerdo como se llama Pero Ya sé que voy a saber que es Sí, eso sí Ok, delineamos alrededor primero Para ir basarnos a lo que vamos a rellenar Y se nos hará más fácil Hacer el relleno Listo Y ahí ya tenemos un patrón Un patrón Para seguir y rellenar En la manera del otro lado Gracias for ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien chicas terminamos nuestro catrincito guapo del día de muertos o para Halloween ya se van a decidir. Yo no le redondeé hasta el bordo de los ojos para no lastimarle porque pues obvio son niños y ustedes saben que los niños son un poquito más delicaditos, en especial el mío. Pero me encantó. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Y fue todo por el día de hoy chicas? Y fue todo por el día de hoy chicas, gracias por todo, besos, bendiciones y nos vemos en el próximo videito.